Se le queda pegado Muy bien Esta gorda Pupendo Ya está todo Se que ha pegado como Venga, para allá está El tapón Se acabó El pendiente de Zumae ¿Verdad? ¿Con ella nada más? Tú sabes que yo no te engaño ¿Verdad? Claro, la calle Venga Ah, ¿no? ¡Vamos! Gracias.